Alejandro había trabajado por la familia de Sara y Paloma por toda su vida, pero en solamente una semana, todo cambió. Todo empezó tres días antes del aniversario de Sara y su marido, Pedro. ¿Qué harás hoy, hermana? ¿Vas a quedar en la casa o tienes algo que hacer? Necesito ir a la tienda para comprar un vestido por cena. Ah, bueno, nos vemos luego. ¡Hasta luego! Pensé que estuvieras en la oficina hoy. Tengo que hacer algo en la clase. Ah, bueno. ¿Algo que hacer? Como... su hermanita. Alejandro siempre amaba a Sara, pero ella nunca lo sabía. Te quiero, mi amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Un niño! ¡Es el esposo de mi hermana! Alejandro no podía caerse la boca nada más. Ahora, fue su oportunidad. Ella tenía que dejar a su marido. Señor, tengo más noticias. ¿Qué pasó? Es su hermana. Ella está embarazada con el hijo de su marido. ¡Dios mío! ¡No es verdad! ¡Ay! ¡Enojada! Sara encontró a Pedro, su marido tramposo. Mi amor, mi vida, ¿qué tienes? Mi hermanita está embarazada con tu bebé. Dime por qué estoy enojada. ¡Tú eres mi amor, mi esposo, mi marido! ¡Inútil! ¡Pedazo de mierda! Sara era la mujer más bella del país. Pero no podía perderla. Tenía que hacer todo en su poder para mantener la relación. Querida, no quiero pelear. No eres la única luz de mi vida. No quiero vivir sin ti. Te tiene embarazada. Está bien. Te amo. Alejandro estaba furioso. Que Sara todavía estaba con su esposo. Encontró su pistol? No. ¡Dios mío! ¿Qué hiciste?